Hoy, Trasmi, el viaje de Antonio a la oficina. Yo me levanto por la mañana, me tomo un whisky, no hago más nada. Me monto en el alimentador, primera estación, me pongo las gafas, en la segunda la persignación, después voy a la cocina. Yo bajo las escaleras para acabar el alimentador, abriendo bien la nevera. Saco la fruta, que voy a comer. Termino todo este cuento, me voy para la oficina a trabajar. Yo quiero contarles que una muchacha se me acercó, me refregó la nalga, las tetas y algo más. Y el celular se me perdió. Mirando por la ventana, pasó un Mercedes-Benz. Y al ratico se detuvió. Resulta que el trancón lo dejó esperando más de un mes. Allá por la ciclorruta, la bicicleta, se cayó. Porque los diseñadores de ciclorruta, son como los que diseñan cocina, que no saben fritar un huevo. Y ahora, vamos para la estación orinal. Como se me pierde el whisky. Más de tres sacudillas es paja. La próxima extensión, sofá. Continúa. Y ya. La última estación. Es Reclinomatic. Ya me acomodo en la oficina. Tranquilo, a trabajar como un triple IQ de puta. Esa es la condición humana. Lo dijo Rafael. El trabajo nace con la persona. Va grabando sobre su piel. Y yo monto. En San Milenio, para ir a trabajar tan bien. Escucha Gazafuz.